Los ingredientes que necesitaremos son El ingrediente destacado de esta receta es la berenjena. Se caracteriza por ser una hortaliza con bajo nivel calórico. Es una fuente importante de potasio que favorece al buen desarrollo muscular. Es considerado un alimento saludable por su aporte de vitamina C. Comenzaremos cortando las berenjenas en láminas finas. Terminado este proceso, cocinaremos las láminas en una sartén de teflón rociada con aceite. Condimentaremos con sal y pimienta y dejaremos que se doren en forma pareja. Terminada la cocción, pondremos las berenjenas sobre papel absorbente y las reservaremos hasta el momento de incorporarlas a la preparación. En otra sartén, pondremos un poco de aceite y cocinaremos la cebolla cortada en brunoise. Agregaremos sal para que la cebolla libere sus jugos de cocción. Cocinaremos hasta que la cebolla se ponga transparente sin llegar a durarse. Terminada la cocción, reservaremos y dejaremos que la cebolla se enfríe. A continuación, pondremos la cebolla en un bowl. Condimentaremos con orégano. Agregaremos ajo picado y puré de tomate. Mezclaremos hasta que se integren todos los ingredientes. Pasaremos a armar las berenjenas a la parmigiana. Rociaremos con aceite una fuente para horno. Pondremos pan rallado. Iremos colocando las láminas de berenjena que doramos previamente y las cubriremos con capas de la salsa hecha a base de puré de tomate. Pondremos albahaca en chifonada. Mozzarella y queso duro rallado. Pondremos. Terminaremos poniendo un poco de pan rallado sobre el queso duro rallado para lograr una textura crocante durante la cocción. Cocinaremos la preparación en el horno a 200 grados centígrados hasta que el queso se derrita. Terminada la cocción, pondremos la preparación en un plato y decoraremos con un bocado de berenjena rellena. ¡Suscríbete al canal!